Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura vamos a armar el mejor once posible de jugadores que estarán presentes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Porque si, a pesar de que se han movido para el año 2021 y que justamente el fútbol arranca el día de mañana 22 de julio Pero se ha decidido dejar la marca como Tokio 2020, la aclaración puntualmente Si algún jugador se me queda en el tintero de los que no he mencionado o que ustedes harían un cambio en este once Ya saben que por acá abajo en los comentarios es su oportunidad de poder colocarlos y así abrir el debate futbolístico Siempre y cuando sea de manera respetuosa y tratar de mejorar el once de propuestas que yo le voy a hacer Así que vamos a iniciar, la mayoría de jugadores los conozco, los he visto bastante a lo largo de la temporada Y algunos incluso pues tenemos relativamente poco tiempo de haberlos visto en alguna competencia internacional Algo que quiero aclarar es que en este once solo van a estar jugadores que tengan 24 años o menos Que es la edad correspondiente justamente a los jugadores que pueden estar presentes a los Juegos Olímpicos Aquí no voy a tener en cuenta a nadie de esas tres excepciones que permite la competición Del que pueden integrar estas selecciones, tres futbolistas que sean mayores de la edad límite de los Juegos Olímpicos Por lo menos para la categoría de fútbol Es decir que jugadores de 25 años a más no habrá absolutamente ninguno Así que vamos a empezar por la portería Donde tenemos a Álvaro Fernández, el arquero español Que de hecho jugó la última temporada en el Huesca En la sociedad deportiva Huesca, estuvo en primera división Lastimosamente el equipo descendió 23 añitos para Álvaro Fernández Y algo bastante positivo es que la temporada la empezó jugando como titular Andrés Fernández Un portero ya más veterano Pero luego se decidió darle la oportunidad a este joven y acumuló bastantes partidos 22 partidos en primera división, algo que no está nada mal 5 porterías imbatidas para Álvaro Fernández Yo entiendo que Unai Simón, por ejemplo, creo que va a ser el arquero titular Pero yo le daría la oportunidad a Álvaro Fernández Que ha venido siendo el protagonista en todo el ciclo de la sub-23 para la selección española Vámonos a la defensa Donde encontramos en el lateral izquierdo a un diestro Cosa curiosa, pero bueno, ya vimos en la Eurocopa que también pueden destacar a banda cambiada Los laterales Y es Benjamin Henrich, el futbolista del Leipzig, del RB Leipzig 24 añitos, 20 partidos en esta temporada Yo lo vi en algunos encuentros Pensé que había jugado menos realmente Pero me sorprendió que ha tenido 20 partidos Ha incluso tenido encuentros de la UEFA Champions League 3 para ser exactos Así que me parece que es un futbolista con bastante experiencia Y que puede aportarle mucho a la selección germana en este torneo Una asistencia en la temporada Bueno, al final siendo lateral y no carrilero Pues no le exiges tanto en cuanto a estadísticas Pero ahí queda también Vámonos a la parcela de los centrales Donde quizás, quizás puede haber un nombre más conocido Que es el siguiente El brasileño Gabriel Magalhaes Trato de hacer el acento portugués, no me sale Gabriel Magalhaes, que es el central brasileño Que juega en el Arsenal Justamente 23 añitos para el central carioca 32 partidos esta temporada Y teniendo en cuenta que tuvo lesiones Que lo alejaron en un tramo de la campaña Me parece un número de partidos bastante aceptable Para el futbolista del Arsenal Tres goles y una asistencia Teniendo en cuenta que es central Pues esto ya te deja ver Que es bastante bueno a la hora de sumar cifras En pelota parada, sobre todo Si no mal recuerdo El partido de debut del Arsenal En la anterior Premier League Fue contra el Fulham Y ya Gabriel Magalhaes Hizo gol en el primer partido Así que imagínate el impacto inmediato que ha tenido Y ha sufrido mucho el Arsenal Cuando no lo ha tenido como titular Por lo tanto, pensaba que era una de las mejores opciones Para estar como central Y a su lado, probablemente un futbolista Que no todos conozcan Pero si a los que les suena más La Serie A Y va a ser un jugador del equipo local Del anfitrión El japonés Takehiro Tomiyasu Uno de los centrales más cotizados en la Serie A De hecho, equipos grandes como el Milan Han preguntado por él Y han hecho ofertas Para poder llevarse al central nipón Hacia sus filas Takehiro Tomiyasu 22 años Juega actualmente en el Bolonia 33 partidos para su corta edad Me parece bastante bien Y aparte, ha marcado dos goles también Y al final lo decimos Los centrales o los defensores No tienen la obligación en todos los casos De sumar cifras Pero si encima estamos encontrando centrales Que te pueden aportar gol Y esto más que todo lo vemos a balón parado Pues mucho que mejor Por eso he querido sacar a dos de los centrales Más goleadores Y por supuesto con mejor proyección Que hay en el fútbol europeo Porque los dos juegan en Europa Quizás es verdad que Gabriel juega en un equipo De mayor impacto como es el Arsenal Pero Tomiyasu ya ha llamado la atención de muchos Vámonos a otro grande Esta vez de Italia Para el lateral derecho Donde encontramos al francés Pierre Caloulou Lateral que también puede jugar de central en el Milan Si no mal recuerdo Llegó a mitad de temporada Pierre Caloulou Para poder sumarle un poco de amplitud de banquillo Justamente al conjunto Rossoneri Pero la verdad es que ha acumulado bastantes partidos en ese tiempo 18 encuentros 21 añitos Apenas justamente con esa polivalencia que decimos Lo que le permite ser polifuncional Y darle pues más opciones a su equipo En este caso a la selección francesa Un gol en la temporada Jugando más de lateral derecho Pues no está mal la verdad Vámonos al medio campo Donde vamos a encontrar un compatriota de Pierre Caloulou Y nos estamos refiriendo al futbolista del Olympique de Lyon Maxime Cakeret Cakeret que apenas tiene 21 añitos Pero que ha jugado 33 partidos esta temporada Dejando una asistencia Uno de los mayores talentos jóvenes de Francia Y mira que es mucho decir Teniendo en cuenta que ahorita mismo Hay talento joven Pero hasta para dar, prestar y regalar Por parte de la selección francesa En este caso Cakeret la verdad es que ha destacado bastante En el medio campo Es un tipo que te hace de todo Mucho trabajo Que tiene genialidad Que tiene muy buena técnica Para dominar la pelota Luego que tiene un último pase Bastante bueno Una llegada de segunda línea muy aceptable Así que Cakeret creía yo que Tenía que estar en este once Sí o sí Luego para acompañarlo Desde el medio del campo Un hombre que va a sorprender Absolutamente nadie El señor Pedro González Pedri Futbolista del FC Barcelona Que ya tuvo desempeño en esta Eurocopa Justamente y fue elegido como el jugador joven revelación Cómo no iba a estar Pedri dentro de este once Bueno en el caso de Pedri Son 18 añitos apenas Para el medio centro del Barcelona 52 partidos en la temporada 52 más 6 que jugó en la Eurocopa 4 goles y 6 asistencias con el Barça Aquí no he tomado en cuenta las estadísticas de España Solamente en cuanto al número de partidos Pero ven que está rozando los 60 partidos en esta temporada Es impresionante lo que ha tenido que hacer Pedri Se le ha exprimido al máximo Es un tipo que tiene visión de juego Es un tipo que cada vez se está aplicando mejor a la marca Que tiene mucha claridad para dar los pases Se equivoca muy poco Sabe conjuntarse Ese sentido asociativo que tiene Le aporta o le ha aportado mucho a la selección española Y ha venido entonces para tratar de llevarse La medalla de oro con la selección roja olímpica Vámonos hacia el ataque Decidí poner solo dos medios centros Una formación de 4-2-3-1 Para aprovechar y colocar bastantes jugadores Del talento ofensivo que nos va a ofrecer Esta competición de fútbol en los Juegos Olímpicos El extremo izquierdo Empezamos con el futbolista del Ajax Anthony Dos Santos Que yo tuve la oportunidad de verlo Sobre todo en la Champions y en Europa League En Europa League me gustó bastante su serie contra el League Y ahí ya me dejó picado Anthony Y viendo las cifras es que ha sido maravilloso 46 partidos para el futbolista de apenas 21 años Del campeón de los Países Bajos 10 goles y 10 asistencias Teniendo 21 años es una barbaridad Es decir que ha producido directamente 20 goles Veloz Desequilibrante Que tiene mucho gol Y que acerca a su equipo al gol Así que me ha parecido que Anthony es otra de las perlas Muchos han destacado justamente a un compañero Que es Gabriel Martinelli Que es futbolista del Arsenal Y sí me parece buen futbolista Pero el impacto de Anthony me ha gustado bastante más Así que por eso dejamos al Brasilero Como opción para el mejor 11 En la media punta he decidido Colocar al futbolista del Real Madrid Y también anfitrión de estos Juegos Olímpicos Takefusa Cubo El media punta que también puede jugar de extremo La temporada pasada Porque a lo mejor a algunos se les ha cerrado ¿Por qué Real Madrid? Sí, es que Cubo pertenece al Real Madrid Lo que pasa es que estuvo cedido la temporada pasada Primero en el Villarreal Y luego la segunda parte de la campaña en el Getafe 37 partidos por parte de Cubo Dos goles, cuatro asistencias No tuvo su mejor campaña Takefusa Cubo Pero sí es verdad que se ha elogiado muchísimo Sobre todo después de hace dos campañas Cuando jugó en el Mallorca Y dejó la sensación de que él solito Podía salvar al conjunto mallorquí De ese descenso que lastimosamente se terminó consumando Una de las mayores esperanzas para el fútbol nipón De las mayores esperanzas para el fútbol asiático Y Cubo no solamente por ser local Sino porque es una de mis debilidades futbolísticas Cada vez que lo veo jugar me encanta Así que tenía que poner a Cubo que espero yo Que tenga un gran campeonato olímpico Tienen una debilidad a otra de las que tengo Que es el señor Dieguito Lainez De la selección mexicana extremo derecho O por lo menos que se desempeña más Como extremo derecho Futbolista del Real Betis Balompié 21 años para Diego Lainez Esta ha sido la temporada de su consolidación No empezó siendo titular Pero una vez que agarró ritmo Que empezó a sumar un poquito de cifras Y que conectó mejor con sus compañeros Pues el ingeniero Manuel Pellegrini no tuvo ninguna duda De que Lainez debía de ser titular constante En el Real Betis Balompié Lo mismo ha demostrado en la selección mexicana Y bueno como lo llamaron para los Juegos Olímpicos Pues ahí está Dieguito Que va a ser una de las figuras para el tricolor azteca 25 partidos en la temporada 4 asistencias para Diego Lainez Así que me parece que viene en un gran momento de forma Y veremos al futbolista del Betis Aportarle a la selección azteca Y finalmente para el delantero centro Me he ido a la Liga Francesa Para que podamos hablar acerca de Amin Guiri Espero haberlo mencionado bien Y si no me disculpan Porque no sé muy bien pronunciar el francés Amin Guiri delantero del Niza Que fue comprado De procedente del Olympique de Lyon 21 añitos apenas Un futbolista que se le ha comparado mucho esta temporada Con Karim Benzema Pero no el Karim Benzema de hoy del Real Madrid Sino los inicios de Karim Benzema En los que justamente también jugaba para el Olympique de Lyon Futbolista que se ha desempeñado en 41 partidos esta temporada Dejando los frioleros números de 16 goles 16 goles y 8 asistencias Es decir 24 goles producidos directamente para Amin Guiri Que se le ve una enorme proyección Y que está dentro de uno de los proyectos más ambiciosos De cara a la siguiente temporada En el fútbol francés Como lo es el Niza Y me parecía perfecto el colocar al futbolista Galo Como parte de este 11 De los mejores futbolistas de los Juegos Olímpicos He preparado un banquillo también Porque consideraba que sobre todo había mucho talento ofensivo Que se me estaba quedando fuera Y dije yo Bueno pues aquí los vamos a mencionar Los suplentes Florian Müller de Alemania Eric García de España Que de hecho también disputó la Eurocopa En esta temporada William Salivá Francés Eduardo Camavinga También compatriota Rigoberto Rivas de Honduras Un futbolista que juega en el Regina Del Calcio B De la Serie B O la Segunda División de Italia Y que según he estado viendo Hay algún que otro equipo Ya de Primera División Que ha estado preguntando por él Una de las mayores proyecciones Para el fútbol hondureño Y por eso quería también Meterlo por acá Tiago Almada Argentino Ha sonado mucho para salir a Europa En las últimas temporadas Kanin Lee Coreano O bueno Surcoreano Para que se entienda mejor Futbolista Perdón De la República De Corea del Sur Futbolista del Valencia Que me parece Cuando ha tenido oportunidad La ha aprovechado bastante bien Kanin Lee Amad Dialó Costa Marfileño Del Manchester United Y finalmente Adolfo Gaich Argentino Es actual futbolista Del CSK De Moscú Ese es entonces Mi once ideal Para estos Juegos Olímpicos Que arrancarán A partir de mañana A la una y media De la mañana Si no me equivoco Les voy a dar el dato Por aquel Por aquel que quiera Empezar a ver fútbol Desde el día de mañana De los Juegos Olímpicos Así ya lo tiene A la una y media De la mañana España debutará Contra Equipto Y ahí se abre Los Juegos Olímpicos Masculinos Espero que les haya gustado El video Si es así Pueden darle like Pueden compartir Para que más gente Venga a disfrutar De nuestro contenido Y si todo va bien Nos veremos Esta misma semana Con más videos Un saludito para todos Cuídense mucho Chau chau